¡Rosa! 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 ¿Qué? ¿Papá? ¿Dónde está tu hermana? Se ha dormido en el agua ¡Puedo traerme agua! ¡Aforo estoy de sed! ¡No hay! ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no? En vez de estar poniendo todo el día, tengo que traerme agua siquiera. ¡No sabes siquiera! Mejor me voy a tomar. ¡No, papá! ¡Suéltame! ¡No, papá! ¡Por favor, déjale tomar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Papá! 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 Gracias.